Cada quien Y en esta canción Voy a mi forma de pensar Si yo tuviera poder Yo mandaría a justiciar a todos los malos Yo bajaría de precio el otro Y subiría de precio el pobre Y las riquezas repartirían los pobres Yo mandaría a construir un nuevo infierno Para meterle al que se oponga mi niño Mas yo no creo que deba ser así siempre Que yo viva arrodillado Abriendo pa' que otro veis rico Y yo sería un hombre irresistible Con lo que el hijo del patrón Se gasta diario en combustible No quiero un mundo Con riqueza y sin maldades Quiero que quede bien claro Que todos seamos iguales Yo quiero un mundo Todo seamos iguales Igual, 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 igual Que todos seamos iguales Todos seamos iguales Que nadie me venga con truco a mí Que los malos vicios No dejen a un lado Buenas tardes mi gente Y les habla su amigo Johnny Cruz El señor Timbal Ustedes están en sintonía un sábado más Con las Ventanas de Latinoamérica Bueno, les quiero dar las gracias por estar con nosotros Les traemos un show fabuloso Eso no se mueve a nadie Que continuemos con Ventanas de Latinoamérica ¡Oye! ¡Qué sorpresa me bebé! ¡Hola! Salí a buscar un sueño viejo Deje volar mis pensamientos ¡Oh, qué pasó! ¡Ah, ya verás! No me asustaban las sorpresas Tenía mi corazón nada Pero no sabía todo ¡Ah! Lo que me esperaba ¡Ay, ay, ay! Crucé montañas y praderas A tu entregue en bicicleta Hasta que al fin de madrugada Llega la puerta de su casa Y solo pedí cuando acabó la puerta ¡Agua! Yo solo pedí cuando se pedí ¡Agua! ¿Y qué fue lo que me dio? Me dio agua caliente Agua salada De madrugada Me parece que la niña se asustó Cuando me vio en la mañana Me dio agua caliente Agua salada De madrugada Y me dio agua caliente Cuando llegué a su morada Me dio agua caliente Agua salada De madrugada Siempre tuve en mi corazón nada Pero nunca imaginé Me dio agua salada, nene Me dio agua caliente Agua salada De madrugada Pero dime, Gonzalita, lo que hiciste Pero dime qué te pasa ¡Oye! Así fue Mira Mira La niña me dio agua caliente Agua salada Por eso yo lo voy a publicar Todo, todo Todo y todo en la prensa Voy a publicar todo en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Para que la gente de tu barrio Sabe a quién se enfrenta Voy a publicar tu foto en la prensa Que lo que hiciste conmigo Mami, por la cosa de mi yo de verdad Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicarlo, yo voy a publicarlo en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Que a ti te gusta la rumba Pero dale mambo Voy a publicar tu foto en la prensa ¿Qué dice? Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Porque a ti te gusta el rumba Pero que tú no tienes conciencia Voy a publicar tu foto en la prensa Yo voy a publicar, yo voy a... Me voy a recontar a mí Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a hacerte una ampliación de 40 por 40 Voy a publicar tu foto en la prensa Para que la gente no sepa que tú eres tremenda Voy a publicar tu foto en la prensa Porque me trataste mal Me trataste con violencia Voy a publicar tu foto en la prensa Lo voy a publicar Me vas a recontar a mí ¿A quién? A mí solito, mami Que lo que hiciste conmigo No tiene perdón Así que... ¡Púbícala! Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto ¡Ay, na' más! Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto Mira Voy a publicar tu foto No me importa que en Miami se te compre un algodón Voy a publicar tu foto Y mirando a mí solito Mírame cómo yo gozo Voy a publicar tu foto Que esa niña me dio los santo A mí me dio garoto Voy a publicar tu foto Que lo nuestro se acabó Lo nuestro ya está rompo Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto Ahí, na' más, suavecito Voy a publicar tu foto Les dice a mí a las demás señoras y señores Queridos hermanos cubanos ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué le tengo que publicar la foto a esa nena? ¿Tú sabes por qué esa niña se me fue? Mira Mira Te voy a hacer el cuento suavecito Sí Eso es Mira Yo la conozco desde La Habana Y se me fue 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 Para Miami Ahora Ahora está gozando Está con Bambam Pero todo el mundo sabe en La Habana Que esa nena es tremenda ¿Qué? Ay Es tremenda, mala hoja Intremenda, sinvergüenza Por eso canta mi coro Que todo el mundo lo sabe ¿Qué dice? Voy a publicar tu foto ¿Por qué? Mala hoja Por sinvergüenza Ajá Voy a publicar tu foto ¿Por qué? Mala hoja Por sinvergüenza Canta Voy a publicar tu foto ¿Por qué? Mala hoja Por sinvergüenza Voy a publicar tu foto ¿Por qué? Mala hoja Por sinvergüenza ¿Qué dice? Voy a publicar tu foto ¿Por qué? Mala hoja Por sinvergüenza ¿Qué dice? Voy a publicar tu foto ¿Por qué? Mala hoja Por sinvergüenza ¿Por qué? Mala hoja Por sinvergüenza Por sinvergüenza ¿Por qué? Mala hoja Por sinvergüenza ¿Por qué? Voy a publicar tu foto ¿Cómo? Voy a publicar tu foto Eso Voy a publicar tu foto Para que mañana por la mañana Todo el mundo te vea por allá Voy a publicar tu foto Para que él sepa que mamá Está en Miami Y esta es la oportunidad Voy a publicar tu foto Mañana por la mañana Tus fotos estarán en la prensa Voy a publicar tu foto Me voy a publicar tu foto Tú mira en understands Tú me vas a recortar Y yo me voy a publicar Me voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto La foto La foto Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto Eso Un saludo para Locha Bueno, un saludo hermano Que se llama Temba, Tumba y Timba Ahí nada más Mira Es de la historia de Temba, Tumba, Timba Escucha como dice Voy a hacerte una versión De las tantas que han habido Los mujeres entre maridos Buscaban su ubicación Los mujeres entre maridos Buscaban su ubicación Temba, Tumba y Timba Hubo piedra por los sabores La de Temba se fue con Tumba La de Temba se fue con Tumba Repítelo Tumba y Timba Hubo piedra por los sabores La de Temba se fue con Tumba La de Tumba se fue con Tumba Tremendo lío Mira La parejita de Temba Al parecer aburrida Quiso hacer cambio de vida Y no hay nadie que la entienda No quiso bailar más rumba Que quiso cambiar de estilo Cambiando a Temba por Tumba Así cambia de marido Cambiando a Temba por Tumba Así cambia de marido La de Temba La de Temba La de Temba Hubo piedra por los sabores La de Temba se fue con Tumba La de Temba se fue con Tumba Mira La de Temba Mira ahora La compañera de Temba Mirando lo que pasaba Sin comentar casi nada No quiso ser la excepción Tú le darás la razón Sabiendo que estás muy linda De Tumba pasó con Tumba Para cambiar de sabor De Tumba pasó con Tumba Para cambiar de sabor La de Temba La de Temba La de Temba La de Temba Hubo piedra por los sabores La de Temba Se fue con Tumba La de Temba Escafó con Tumba Oye Y se formó del pelote Se tomó la choricera Y cada uno voló Con su lado caballero Igualito a la novela La de Temba La de Temba Hubo piedra por los sabores La de Temba Se fue con Tumba La de Temba Escafó con Tumba Y el sol largo Lo candela Y llegaron con bomberos Pero que todo el mundo Salió corriendo Con tremendo desespero Tumba 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 Quiero con los sabores La de Temba Escafó con Tumba La de Temba Escafó con Tumba Cada uno goza Con lo que le gusta Cada cosa tiene Distinto Tumba Para cambiar Tumba Para cambiar Tumba Para ti Y el conmigo Lo entiendan ¡Ja! ¡Eh! Para cambiar La de Temba Tumba Solo quiere Que le toquen Tumba Ahora me pide La de Temba De Tumba Solo quiere No aguantó Para cambiar La de Temba De Tumba Solo quiere Que le toquen Tumba Mami No te doyos Pero lo que tú quieras Pero no te apures Tumba Para cambiar La de Temba De Tumba Solo quiere Que le toquen Tumba Y el que soñó El que soñó Tumba Manejando Un cuatrín Tumba Ana me pide La de Temba Tumba Repito Solo quiere Que le toquen Tumba Y el que soñó Tumba Manejando Un cuatrín Tumba Ana me pide La de Temba Tumba Solo quiere Que le toquen Tumba Tumba Bueno Bueno mira Yo no sé Si toda la gente Me escucha bien Por allá arriba Me escuchan ¿Ok? Por allá arriba Me escuchan también Escuchen bien Este pedacito Que es muy importante Que todo el mundo Se lo lleve Esta historia De Temba Tumba Timba Timba Sucede todos los días En el solar De La Habana La gente De La Habana Vieja ¿Dónde está? Centro Habana El Cerro Buenavista Santiago de Cuba Buenavista Buenavista Guajiro Señoras y señores Todos los días En La Habana En todos los solares Que en todo el mundo Todos los cubanos Sabemos Qué cosa es un solar Que no me diga Que tú vives aquí en Miami Y tú no conoces solar Déjate de abuso Con el pulso Que se ahoga Por eso Es que solar Para que sea Solar tiene que haber Fulana vendiendo coquito La otra vendiendo aguacate El otro duro frío Fulano vendiendo Ya tú sabes Ya tú sabes Traqueteo por aquí Traqueteo por allá Traqueteo por aquí Traqueteo por aquí Y traqueteo por aquí Y traqueteo por aquí Traqueteo por aquí Déjame hacer una preguntita ahí ¿Aquí en Miami no hay solar? ¿Aquí en Miami no hay solar? Hay quien dice que sí Hay quien dice que no Desde Abuso Yo pregunto Yo pregunto En Miami No hay solar ¿Aquí en Miami no hay solar? ¿Y qué cosa es hallalía? Que lo que hay allí es Traqueteo por aquí ¿Qué? Y traqueteo por allá Y traqueteo por aquí Y traqueteo por allá Pero mira En el solar de La Habana Vieja es diferente Porque allí Todo el mundo está Ya tú sabes Mirando por la ventana En la pampacoja El otro sentado por allá A ver si llegó En la chelú ¿Tú sabes quién llegó? Cuando viene ¿Tú sabes? Tú sabes Cómo suena la sirena ¿No? Llegó Y mira lo que traigo El coro Y llegó la policía Sí señor Todo el mundo canta Que esto se lo sabe Todo el mundo Y llegó la policía Sí señor ¿Te acuerdas? Ahora dice Y llegó la policía Y llegó la policía Y llegó la policía Sí señor Silencio Y llegó la policía Sí señor Y llegó la policía Sí señor Y llegó la policía Y llegó la policía Y llegó la policía Y llegó la policía Sí señor Entonces Nadie durmió Y mira como dice el coro que te traigo yo La gente que anoche no juntó Misericordia por yo Misericordia para la gente que anoche La cama no encontró La gente que anoche no juntó Misericordia por yo Se pasan las noches en vela No están mirando la novela La gente que anoche no juntó Misericordia por yo De sabor, sufrán, sabrosura De vacilón, de vacilón La gente que anoche no juntó Misericordia por yo Misericordia para la gente de Miami Que anoche la cama no encontró La gente que anoche no juntó Misericordia por yo Y la gente que está allá afuera Que en la concierto se lo vendió Misericordia por yo Ay, misericordia por Dios Canta Ay, misericordia por Dios Ay, misericordia por Dios La gente que está acá afuera que no vio Ay, misericordia por Dios La gente que no vino al concierto se lo metió Ay, misericordia por Dios Si tú estás guarachando conmigo por Dios Ay, misericordia por Dios Por eso hay mentiras por Dios Ay, misericordia por Dios Avisa a tu vecina que mamá ya llegó Ay, misericordia por Dios Que toca tanto en Miami, por favor Ay, misericordia por Dios Que no me importa la gente que tú que brito Ay, misericordia por Dios Misericordia por Dios Ay, misericordia por Dios Ave María Ay, misericordia por Dios Ave María Canta Ave María Ay, misericordia por Dios 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 Ay, misericordia por Dios Yo te pido que la gente que anoche no luchó Ay, misericordia por Dios No sube esta rosura Ay, misericordia por Dios Ay, misericordia por Dios Ay, misericordia por Dios Ay, misericordia por Dios Ave María Ay, misericordia por Dios 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 a Latino. Check out his show. He's a son of Enbaru. His father was here long before him. I remember his father. And I've been here since the Johnson Projects. God knows. I was born in 47 so you can imagine. I love Johnny Cruz. I love his love for the music. If you love this music, if you love your people, if you love your country, Puerto Rico, do me a favor. Tune in whenever you can. Windows of Latin American music show with Johnny Cruz. You will not regret it. You will not regret it. On Convenience Music Music Para donde, 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 para donde. Pa' allá, pa' allá Déjate de eso Señoras y señores, qué bonito Qué bonito se hace estar en Miami Esto es lo máximo, de verdad Sin nada ni nada Estamos tocando en la arena de Miami Estamos en la historia Esto se recuerda pa' toda la vida Pa' que se sepa Estoy tocando en Miami Aquí por primera vez Y tengo que cantar ahora Ahora improvisaré Porque me siento curioso Yo me siento muy contento Cada uno aquí en Miami, caballero Tremendo estos violentos Tengo una grosura viva, tremenda expresividad Los niches tienen esa grosura viva, tremenda expresividad Todo el mundo con cajena Y andan con caridad Cada negro tiene una blanca por ahí Oye esto Oye esto Oye esto Cada nicha tiene una blanca por ahí Cada negro tiene una blanca por ahí Y todas las blanca por ahí Y todas las blanquitas buscan un negrito pa' ser feliz Y todas las blanquitas buscan un negrito pa' ser feliz Yo no sé, aquí en Miami Yo no sé, aquí en Miami, pero In the world Everybody mira que eres Niches Los niches Los niches Los niches Que es lo que tienen los niches Candela A los niches Sabrosura viva Los niches Sabrosura Los niches Así que mira Los niches Mira mami Si te fuiste Y me dejaste solito allá en La Habana Jamando tremenda soga Ahora que estoy en Miami Tú quieres regresar a mí Ahora que estoy aquí Tú quieres regresar a mí Pero qué va Y ya lo mío se acabó Ya tu cuento se ocupó Lo siento mucho I'm sorry for you I'm sorry for you, baby I'm sorry, baby I'm sorry, baby I can't hold you I can't hold you I'm sorry, baby Así que mira Así que si te fuiste Échate pa' allá Que yo no quiero que me quieras Echa pa' allá No me hace falta que me quieras Puedo a mojar una mentira Como con engaño Así que échate pa' allá Echa pa' allá No me hace falta que me quieras Ya no te quiero No ponerte más mi vida No te cuento que contigo Yo no quiero nada Echa pa' allá No me hace falta que me quieras No me hace falta que me quieras No me hace falta que me quieras Así que mira Yo no quiero nada, nada de ti Y yo no quiero nada, nada Quienes no quiero nada de ti Échate pa' allá Soy feliz Ya no hace falta que me quieras Y si te viste y me dejaste Ahora que tú vienes a buscar a mí Vete, 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 vete Échate pa' allá Ya no hace falta que me quieras Let's go, let's go baby, let's go baby, ven acá de ti Echa pa allá, soy feliz, ya no se falta que me quiera Y tú lo ves que estoy en la arena de Miami tocando y aquí me siento feliz Echa pa allá, vete, ya no se falta que me quiera 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 Ya no se falta que me quieras. Ella se fue y me dejó. Entonces, 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 anyway. Entonces queda hasta afuera. Entonces queda allá afuera. Entonces queda hasta afuera. A mí no me hace falta que me quiera. Entonces queda hasta afuera. Cuando me quiero, déjame tranquilo ya. Entonces queda hasta afuera. No me hace falta que me quiera. Entonces queda hasta afuera. Yo no quiero nada, 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 nada de ti. Entonces queda hasta afuera. Yo no quiero nada, 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 nada de ti. Entonces queda hasta afuera. No, no, yo no quiero nada, 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 nada de ti. Entonces queda hasta afuera. Yo no quiero nada, 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 nada de ti. que no tiene ayuda, entonces queda afuera, 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 y no me hace falta que me quiera, entonces queda afuera, la miraja se le contesta melodía, entonces queda afuera, 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 bajadera, bajadera, entonces queda afuera, bajadera, bajadera, entonces queda afuera, bajadera, bajadera, me oí, mami, sacude, cruzando adelante para Venezuela. Bamba, yo sé que bamba, y baja, yo sé que bamba, Los Guambanes, Habana, Gua Bambam, Habana, Cuba Violines, Violines, Gerardo Y Pedro Fajardo, Las Luces Ahí nomás Teclados, Gimors, Bones, Luna Congas, Manolo Flauta y Vos, Jorge Leliebre Druz y Paigas, Samuel Formel Alguiro, Mipa Mipa, Invitado Muchas gracias Trombones y teclados Trombones y keyboards Hugo Morejón Trombones y percusión Trombones y percusión Álvaro Collado y el Puto Pina Mastropianista O el Piano Man El Maestro de Master César Pedroso Pupi Los Cantantes Roberto Hernández Mario Rivera Mayito Mario Rivera Mayito Y Pedro Calvo Medidito ¡Gracias! Señoras y señores Estamos muy contentos con la presencia de ustedes aquí No sabemos cómo felicitarlos Pero sí queremos Estamos cumpliendo 30 aniversarios Ustedes están aquí, estamos celebrándolo juntos En estos 30 años En estos 30 años, el compositor El arreglista que hizo este estilo único El Maestro Juan Formel Y el compositor en estos 30 años De más éxito en Cuba ¡Un aplauso! Gracias 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 Bueno Estamos casi terminando esta gira por los Estados Unidos Nos queda Puerto Rico Casi estamos terminando en Miami Y estamos invitados a venir en diciembre otra vez Así que Que se vayan preparando Y todo el mundo Con la manito arriba Ahí no más Ahí no más Y no más Y dime ¡Bambán! Dime ¡Bambán! ¡Sálvame! ¡Bambán! 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 ¡Eh! ¡Bambán! 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 Me llaman Bambán Y nace en la banda Me llaman pam pam Y nace en La Habana Me llaman pam pam Y nace en La Habana Y nace en La Habana Ahí nomás Y nace en La Habana Y nace en La Habana Vamos por eso ¡Muy bien! 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 Por favor... ¡Muy bien! 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 Muy 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 bien! Música 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 Música